Loto y Veo son dos juegos en uno, un juego reversible con el que los niños mejorarán su capacidad de atención y agudeza visual. Si queréis jugar a Loto tendréis que meter todas las fichas en la bolsa de tela, repartir un cartón de lotería para cada jugador y colocarlo sobre la mesa por la cara de la cuadrícula de ilustraciones. Uno de los jugadores será el encargado de ir sacando las fichas de la bolsa de una en una. Cuando la extraiga la mostrará al resto de jugadores y el que tenga esa ilustración en su cartón se quedará la ficha y la pondrá sobre la ilustración que coincida en su cartón. El primer jugador que consiga completar todas las ilustraciones de su cartón gritará Loto y será el ganador. Y si después queréis jugar a Veo, solo tenéis que darle la vuelta a los cartones, ensamblar las piezas para montar el puzle e introducir todas las fichas en la bolsa de tela. Por turnos cada jugador sacará una ficha de la bolsa y todos los jugadores deberán buscar rápidamente la ilustración en el puzle. El primero en encontrarla deberá poner la mano sobre la imagen y se quedará la ficha. La partida termina cuando se acaban las fichas de dentro de la bolsa y el que más tenga será el ganador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!